Vamos a agarrar de ahí negro, hormigón negro, negro, hormigón blanco, está ahí chicos, está ahí, ladrón, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Fuera, fuera, fuera, bicho feo! ¿Le está pegando al pulpo? ¿Qué le pasa al pulpo? ¡Se está muriendo el pulpito! Se murió. Hola chicos, soy Augusto y hoy tenemos un video muy especial porque la verdad estamos acá, les doy 5 segundos para mirar dónde estamos, 5, 4, 3, 2, 1, sí, estamos en la mansión de Itin, chicos, estamos en la mansión de Itin a normal y hoy lo que voy a hacer es, miren, ahí está mi Marcelo de oro preferido, gracias Dios, pero bueno, chicos, les quiero decir que hoy voy a hacer con la mansión de Itin ya que ellos la revivian y creo que de a poco me voy a ir acercando así al medio de la mansión y a quedármela, chen, 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 no, mentira, pero bueno, vamos a terminar la mansión de Itin, pero así que chicos, quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscribanse al canal y también en los canales de los chicos de Itin a normal y ahora sí, vamos a arrancar, ¿qué onda wey? ¿qué onda este vaquero? miren, miren, arriba de las manos, ¡ah! 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 ¡vos no, vos no! salí, vos no, por favor, no me mates, no te miro, no te miro, no te miro, por favor, quiero abrir el cofre, necesito los materiales, me está pegando, chicos, me está pegando, salí, ladrón, ladrón de cosas, por Dios, Itin, te miré, fuera, bicho raro, fuera, 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 miren, miren, lo estoy matando, chicos, lo estoy matando con pico porque no tengo espada, muere, 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 lo llegamos a matar, yo creo que no, encima hay una araña allá, hay una araña amiga de este, maldito tramposo, miren, miren, chicos, se está alejando, tramposo, tramposo, ay, no se está alejando, sí, vení, vení, si te la montabas, ladrón, ¡ah! muere, 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 ay, chicos, Dios, pero que no se muere más, que es inmortal este, encima tiene un bloque de tierra, en serio, salí, bloque de tierra, Dios, pero ¿dónde se va? en serio, ¿dónde se va? Aparece acá, vení, vení, bueno, se metió al agua, sucio, vos no te metés al agua, sucio, miren, miren, el chico me esquivó, sucio me está esquivando, bueno, ¿saben qué? te voy a dejar, te voy a dejar vivir porque sos insoportable, ahora sí, chicos, vamos a agarrar vidrio, vidrio, estos materiales los consiguió Lina, no sé de dónde, pero bueno, yo los agarro y cualquier cosa otro día se los devuelvo, vamos a agarrar este por las dudas, vamos a agarrar de ahí negro, hormigón negro, negro, hormigón blanco, está ahí, chicos, está ahí, ladrón, ¿qué haces acá? ¿qué haces acá? afuera, 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 bicho, feo, le está pegando al pulpo, ¿qué le pasa al pulpo? se está muriendo el pulpito se murió, quedó afuera del agua y se murió, chicos, creo que fue por culpa de ese asesino, maldito Slenderman, bueno, no es el Slenderman, pero es parecido maldito, maldito, sufrían las consecuencias, bueno, ¿saben qué, chicos? me está cansando, se está escondiendo el maldito ladrón ¿qué hace? una araña acá, está lleno de bichos, Dios, maldita, fuera araña, juira, 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 ay, Dios, me cansé miren, pero que está acá, insoportable, dejá de molestarme, afuera, afuera de la mansión, no te quiero ay, Dios, creo que le voy a, le voy a tener que poner un nombre y vos te vas a llamar Héctor juira, Héctor, juira, no me molestes, y ahora sí, chicos, vamos a arrancar a construir la mansión esto va a costar, miren, ¿qué, qué onda esto que hicieron? ¿saben qué? yo lo voy a hacer derecho y después que los chicos de Team Héctor, pero me puedes dejar tranquilo, Héctor, maldito Héctor, no se queda, no se queda quieto, en serio, chicos vamos a poner acá todas estas cosas, tenemos que terminar el techo, por lo menos quiero terminar el techo no sé en qué color, creo que va a ser todo blanco, eh, igual no sé si me van a cansar tampoco esperen que voy a poner uno acá, dos, tres, cuatro, ahí está creo, no, le erré, le erré, chicos bueno, me va a quedar chueco esto creo, me va a quedar un poquito el chueco, ¿cómo le erré? en serio qué tarado, le erré, le erré, a ver, a ver, acá vamos a poner cosas acá, 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 acá y listo todo perfecto, paren chicos, en serio es muy complicado esto, eh, en serio está complicado construir esta porquería no sé quién hizo así como todas las esquinas raras, miren, ¿por qué hacen las esquinas así? que queda mal, no me gusta a mí cómo queda, creo que habrá sido daño, no sé quién pero bueno, acá vamos a poner todo hormigón, 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 hormigón chicos, después los detalles los voy a ir arreglando, eh, quédense tranquilos que no va a quedar todo desparejo sino que lo estoy haciendo rápido para terminar rapidín, rapidín, rapidín porque si no, no vamos a tardar, vamos a tardar mil años, un, uno, dos, tres, cuatro listo, hasta ahí nomás, ¿no? sí, ahora, uno, vamos rápido, dos, tres, cuatro uy, qué rápido que estoy haciendo, eh, creo que estoy haciendo lentísimo, demasiado lento estoy haciendo bueno, uno más acá, ahora acá, dale tres, perfecto, uy, que está complicado esto me parece una víbora, voy haciendo como una víbora paren, 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 paren chicos, ahora sí Héctor, pero deja de molestarme, maldito, ¿no ves que estoy construyendo acá? por Dios, insoportables Héctor, en serio, insoportables vamos a poner todo acá, ay Dios, 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 vamos a poner todo esto paren, paren chicos, en serio, me está molestando esto, eh me está molestando muchísimo cuando tengo que doblar, en serio cuando tengo que doblar es insoportable ahora sí, vamos a arrancar, ay, me caigo me caí, me caí, me caí, listo, perfecto, uno, dos, tres, cuatro hey, pará, tan alto lo hice, cinco, me estoy quedando sin material, chicos en serio, sin material me estoy quedando, ahí está, perfecto ahora sí, tengo que terminar con esto, y bueno, chicos, hay techo la verdad no me van a cansar, no me van a cansar el techo miren lo que va a hacer el techo, bueno, ¿lo puedo hacer negro el techo? ¿lo podría hacer negro el techo? estoy poniendo hormigón gris ahora que me doy cuenta, puse todo gris, está quedando todo chuequísimo paren, paren, tengo que poner el blanco, ahí está el blanco, el blanco, el blanco o puse blanco, no, no, sí, chicos, ese blanco, la verdad que ya estoy re ciego me está quemando la cabeza ese Héctor, maldito Héctor, me estás haciendo confundir no me confundas, ahí está, ahí está, ahí está, vamos a seguir un poquito más perfecto, hoy, chicos, es insoportable tanto material ¿saben qué? me voy a hacer mi piecita vamos a hacernos nuestra piecita, ¿la haré acá? no, la voy a hacer acá en la punta, creo sí, vamos a hacerla acá en la punta, no, para del lado de la ventana quiero vamos, allá, 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 del lado de la ventana todo el ventanal, paren, paren, voy a poner vidrio para completar ahora sí, tranquilitos y tengo que cambiar el piso, chicos, en serio, el piso este no me gusta, para nada, o sea, nada es amarillo, ¿por qué amarillo? no me gusta que sea amarillo así que vamos a hacer lo posible por cambiar el piso ¿a dónde se puso? se puso para cualquier lado, cualquier cosa es paren, 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 paren uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis listo, perfecto, un poco más no, ese no, un poco más, para acá, para acá bien, bien, perfecto, estamos cerrando todos, chicos somos los mejores construyendo dos, tres, cuatro, no te tengo que iluminar más el lugar, y ahí se perdió un poco de espacio pero después voy a estar arreglando quiero terminar mi pieza en la mansión del team y después, bueno, que hagan lo que quieran los chicos pero mi piecita, yo la voy a hacer y voy a cerrar para que no entre ningún creeper maltratador de casa si me explote todo, ahora sí, chicos vamos a arrancar a construir mi pieza esperen que voy a terminar de cerrar con el vidrio porque si no entran pájaros, entran murciélagos, entran de todos y re molesto paren, paren, cierro acá dos, dale, uno más digo que es imposible construir el vidrio es como muy molesto miren, miren, miren para dónde se pone fuera vidrio vos también, fuera ahí está ahora sí no, me faltó un pedazo de ventana acá digo que van a entrar los murciélagos ahora sí, vamos a seguir poniendo acá ya está, perfecto, terminamos 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 perfecto tengo que poner tengo que reemplazar todo esto por el blanco como que quiero que mi piso sea blanco en serio uno dale, dale, dale dos creo, con qué lo tengo que romper con hacha creo sí, lo tengo que romper con hacha que no tengo chicos vamos a tardar mil años en serio vamos a hacer lo posible para ir construyendo lo que sí quiero hacer todo el piso blanco y con una franja roja no sé por qué pero quiero que sea la franja roja ahora sí vamos a poner acá a ver más o menos de este tamaño la mitad la mitad bueno, acá uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve y ahora me estoy quedando sin material Héctor salí de acá insoportable a ver acá uno, dos, tres cuatro, cinco, seis seis dale listo, listo, listo chicos a ver acá la ventana tengo que hacer una ventana acá no sé cómo pero la voy a hacer y me estoy quedando sin parar de techo o sea, ahí está ay Dios qué imposible que desarmar una pieza en la mansión con Héctor molestándome Dios es insoportable Héctor ¿te das cuenta que estoy construyendo insoportable? a ver cuatro, cinco no, paren, paren me está quedando un poco chueco esto, eh salta salta otro perfecto ahora uno, salta tres, cuatro es gigante esta mansión o sea, está muy alta creo la mansión pero bueno mejor así antes que sea bajita chicos paren tengo que seguir completando todo esto uno, dos tres cuatro cinco listo chicos ahora sí a seguir avanzando tres cuatro cinco el techo ya va a estar creo que el piso lo voy a dejar para lo último no tengo ni siquiera cama o sea, se dan cuenta que estoy haciendo mi pieza mi habitación y no tengo cama donde dormir en serio soy un desastre 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 pero bueno vamos a seguir completando este creo que es más fácil desde arriba creo que mi personaje o sea, el perezoso se está cansando de saltar tanto para poner los bloques tres ahí está ahí está dale que ya terminamos dos está muy oscuro eso o sea, no se ve nada es demasiado oscuro mira que es negro pero este es un negro negro o sea, muy oscuro y es como que no se ve bien las líneas del cubo del cuadrado no, salí no era ahí después voy a tener que ir rompiendo cada cosito me quedé sin negro acá tengo acá tengo uno dos tres dale perfecto uno dos dos no, más del costado tres cuatro terminamos la habitación chicos terminamos la habitación acá voy a poner todo blanco uno dos tres cuatro y a partir de acá voy a poner rojo creo que esta va a ser la franja roja a partir de esta esquina chicos, chicos en serio está muy difícil esto uno vamos a poner acá dos ay no, no chicos voy a tardar mil años dos dije dos a ver acá tres miren nos va a quedar demasiado raro este coso y si hubo una cruz una cruz como diciendo voy a matar al que entre acá pero no, no, no si nadie va a entrar o sea, va a ser mi cuarto y nadie tiene que entrar acá ahora sí chicos vamos a seguir avanzando con esto ay Dios que lleva mucho tiempo esto, eh dale cuatro uno más tengo que romper cinco y perfecto ahora sí vamos a terminar de completar el piso uno, dos, tres miren, miren cómo está quedando está quedando buenísimo paren que voy a poner todo esto acá ay Dios bueno, me pasé duro tres no, no, salí bueno, ya está lo puse cuatro, cinco, seis y no me queda para nada o sea, nada de nada me queda bueno, ya está voy a tener que poner vidrio pero no quiero que mi pieza se vea todo el vidrio pero bueno chicos espero que les haya gustado el video tengo que poner un cartel tengo cartel bueno, no tengo cartel vamos a poner una puerta de vidrio mientras tanto de vidrio de hierro mientras tanto para que no pase nadie así está todo muy seguro pero bueno ahora sí chicos quiero decirles que dejen muchísimo like, comenten y suscribanse al canal también al canal de Meli que está en la descripción y nos vemos en el próximo video chau y miren lo que es la protección de mi pieza o sea, está muy protegido eso pero bueno nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.